Esto es para ustedes Que viva Barranquilla Que viva Medallo Y que viva Colombia Y la artista colombiana Shakira y Karol G La paisita hombre pues yo me siento malo Los MTV Music and World se han robado el corazón Que todos los colombianos ya han ganado su apoyo Mis cibernautas lindas, hermosas Y apoteos y cantas de tu canal favorito Quiero ofrecer mis disculpas Porque durante la retransmisión Presentamos inconvenientes Y por política de la plataforma Tocaba hacerlo de esa manera Así que mil disculpas Pero aquí te traemos el resumen completo De todo lo que pasó con nuestra artista colombiana Shakira Dale like, cuesta tu apoyo Y suscríbete a este canal favorito En lo más viral TV Bienvenidos y bienvenidas Fue una noche espléndida Una noche divina, encantadora Me llené de nervios Sentimientos encontrados Muchas personas que se encontraban en el live Se encontraban llorando, felices Aplaudiendo desde todos sus hogares Apoyando a nuestra artista Nuestra diva, nuestra reina La artista colombiana Shakira Que brilló en el escenario Que lindo, que divino Los niños también se robaron el show Que ternura, que amor tan significativo Le brindaron a su madre Que apoyo incondicional Me imagino la cara de Clara Chia Martin Y de Dépique Cuando vieron que la artista colombiana Recibía esos galardones Madre mía Dios mío, que felicidad Que emoción Se me erizó toda la piel Es increíble recibir esto desde mi amigo De parte de mi amigo Es una gran sorpresa Muchísimas gracias Gracias MTV Gracias por ser una parte importante de mi carrera Yo tenía solo 18 años Hoy quiero agradecer a las personas Que han sido clave en mi historia De mi historia visual Amigos, muy queridos amigos Con quienes A quienes convertí en socios Como Jamal Aybana Maite Marcos Simplemente No podría vivir sin ellos A mi disquera quiero agradecer A Afroverde Por siempre apoyar mi visión Muchísimas gracias Y a las mujeres maravillosas Que han trabajado conmigo Sofía Leclen Malinelía Que no solo son brillantes Sino que me han ayudado Me han empujado Me han desafiado Me han hecho interpretar muchos papeles Ustedes son asombrosas Muchas gracias Quiero agradecer a mis padres También a mis hijos Milena y Sasha Que están aquí Muchísimas gracias Por apoyarme Por animarme Por hacerme sentir Que mamá puede con todo Quiero compartir este premio Con mis padres A través de las buenas y las malas Muchas gracias por ser mi ejército Y ayudarme a pelear Todas mis batallas Esto es para ustedes Mi gente latinoamericana Vengan fuera de este mundo Gracias por inspirarme Y por inyectarme tanta fuerza Y tanta ganas de seguir adelante Pero gracias por su apoyo La artista colombiana Recordaba Y hacía énfasis Que ustedes siempre Le han brindado Su apoyo incondicional Y lo seguiremos haciendo Por eso Te invito a suscribirte Y a seguir creciendo Como esta gran familia En lo más viral TV El tiempo iba pasando La noche iba transcurriendo Y la artista colombiana Se encontraba un poco nerviosa En sus prácticas También la veíamos Como realizaban Sus ejercicios de elasticidad Para poder vibrar Para poderse robarse el show Fue un show magnífico Fue lo esperado Lo mejor de la noche También recordemos Que se encontraron Distintos artistas En los premios En TV Music and Girl Donde se entregó Ese galardón A la artista colombiana Shakira El premio Michael Jackson Un galardón Para esta latina Que enhorabuena Dios mío Nos hace sentir Orgullosos Que dicha Para nuestra artista Colombiana Shakira Y tu Que piensas Del evento Que piensas De este galardón Que se ha ganado La artista colombiana Shakira Como tendrá La carita Clarita de huevo Aquí En lo más viral TV Te lo contamos todos Imágenes exclusivas Este es el recuento De todo lo que fue Este importante evento En toda la noche Si colaborar Con la legendaria Shakira Había sido impresionante Tener un premio Con ella Es otra cosa Otro premio Cuando escuchaste esta noticia Por primera vez No podía creerlo Es un premio tan importante Quiero decir Michael Jackson Lo recibió una vez Y muchos otros artistas Increíbles Y me siento honrado De estar aquí Tienes imágenes increíbles Quiero decir Es justo que esto suceda Para ti Felicidades de nuevo Pero hablemos de tu música Vídeos Te hemos visto rodar en el barro Te hemos visto bailar Y una tormenta eléctrica Quiero decir Han sucedido muchas cosas En todos tus hermosos Vídeos musicales ¿Cómo se te ocurren Todas estas ideas? No sé Siento que los vídeos Son una forma de expresar Lo que no pude terminar De expresar con mis letras Porque las imágenes Son muy poderosas Todas estas ideas oogue de los comentarios No Glas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!